Se cuenta que en Papalotla, Tlaxcala, sonaban los tambores y las flautas para hacer la danza, Chico de Inucal Llegó el sabor para bailar, con Jorge Yosui, Chico de Inucal y su sonido chiquilín, a John Jones River, New Jersey Baila, goza, baila, goza Y esto es, para la princesa, Ailén Balbuena, la consentida, de sonido chiquilín Baila, goza, baila, goza Esta danza que traigo aquí, es la danza, Chico de Inucal Ven a bailar aquí junto a mí, con el ritmo de Jorge Yosui, suena mi cuiro y mi llamador Con sonido chiquilín, todos vamos a bailar, esta danza, Chico de Inucal Es la danza, Chico de Inucal Es la danza, es la vaina Es la danza, Chico de Inucal Es la danza, es la danza, es la voz Una más, del mero mero de los éxitos Rico, publicidad es el pollo Y la organización más cabrona Los albatrantes del sabor Otra exclusiva más El impactante mayor David García Publicidad es Chalmucco En Bradford, Illinois Y los impactantes del sabor Baila, goza, baila, goza Y este es, el sabor inconfundible Baila, goza, buza Baila, goza, buza Y Martín, los hermanos castellanos, el sonido baby oh, y Omar, el voz, Ayán y yo, baila, goza, baila, goza Esta danza que traigo aquí, es la danza, chico, ten cal, ven a bailar aquí junto a mí Con el ritmo de Jorge y Ocho, suena mi cuiro y mi llamador, con sonido chiquilí Todos vamos a bailar, esta danza, chico, ten cal Es la danza, chico, ten cal, esta danza, está bailar Es la danza, chico, ten cal, esta danza, está bailar Otro hechito más, el impactante, Jorge Yosmi, su potenta Y su sonido chiquilí, Ayán con Fiver, New Jersey